El tema de la barda destruida en el jardín de niños Francisco Villa de la colonia Rafael Curiel dio un giro de 360 grados por un lado del área del Codesol a cargo de Roberto Rezendiz Galván. Destaca que ya se había reparado el daño colocando ladrillos en la zona dañada, incluso una semana antes de la queja de las madres de familia, quienes salieron a la luz pública a pedir apoyo ante la supuesta nula reparación. Por su parte, la presidenta del comité del plantel, Karina Almazán, mencionó que el arreglo que les realizaron fue en vano, ya que el dictamen de protección civil municipal a cargo de Lino Alberto Gutiérrez Ramos reveló que la barda es un riesgo y que se tenía que derribar. Por esa razón, buscan la reparación total y no solo remedios. Madres de familia dijeron que con la campaña 300 metros del block realizada en la calle Romualdo del Campo, se buscaba reunir más de mil blocks, que es el material que requieren para reponer una barda dañada por el conductor de un raudo vehículo, el cual se dio a la fuga en diciembre del 2022. Las autoridades encargadas de la reparación dijeron que el problema ya había sido rectificado una semana anterior y que no entendían cómo seguían pidiendo la reparación, desconociendo que los directivos del área de protección civil y de educación municipal no le informaron a Codesol de lo sucedido y el peligro aún continúa. Con información de Ignacio Sánchez e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.